1, 2, 3 Este es el lugar de trompa, este es el lugar Este es el lugar de prendita ¡Vamos en brilhos! Vamos en brilhos Este es este Este es este Este es mi niña Este es este ¿Qué es el deseo de venir? Abril los dedos Los bolsos Solo Si Josos Los Espacios ¡Gracias por ver el video!